El trastorno límite de la personalidad es una neurodivergencia. Y claro, va a haber muchos comentarios que digan, claro que no, no es neurodivergencia, porque no es del neurodesarrollo, sino solamente de la personalidad. Y si bien las neurodivergencias pueden ser desde el neurodesarrollo, también pueden ser adquiridas. Es decir, conforme se fueron desarrollando en la infancia y en la adolescencia. Pero ahora vámonos un poquito más profundo acerca de cómo es el funcionamiento del cerebro de una persona con TLP o Borna. Vamos a partir de que sí hay diferencias neuroanatómicas, sobre todo las que tienen que ver con el hipocampo y la amígdala. Estas dos partes del cerebro que pertenecen al sistema límbico y que tienen que ver específicamente con la regulación emocional. Y te lo voy a contar con un ejemplo que es muy frecuente. Normalmente he escuchado que dicen es que las personas con TLP malinterpretan todo. Y esto es porque cuando una persona con TLP de pronto ve alguna gesticulación o algún ademán, lo que pasa en su cerebro es que empieza a recordar cuáles han sido esas experiencias en donde ha notado una gesticulación similar y de pronto entonces conecta emocionalmente con esas reminiscencias de experiencias traumáticas o experiencias que han causado mucho malestar en el pasado. Y entonces no es que solo lo malinterpreten, es que su cerebro automáticamente hace una serie de conexiones que le llevan a reexperimentar ese malestar, a reactivar ese miedo porque la amígdala empieza a funcionar como alarma y entonces es cuando aparece este miedo al rechazo, este miedo al abandono y empiezan los conflictos interpersonales. A partir de ahí se crea un patrón de funcionamiento y de pronto es que lo nombramos solamente como las personas con TLP mantienen relaciones interpersonales caóticas e inestables, pero no explicamos de fondo de dónde viene. También hay una desregulación neuroquímica, hay menos producción de oxitocina, hay una desregulación en la serotonina y en la dopamina y claramente esto va generando que haya menos capacidad de control de impulsos, por supuesto también que puedan estar presentes estos episodios de ansiedad y de depresión, que haya un mal funcionamiento en las funciones ejecutivas en cuestión de planear los tiempos o probablemente de desmotivarse constantemente. Los siguientes factores a tomar en cuenta son, número uno, que ya hay una predisposición genética o hereditaria para una condición de salud mental. Número dos, que las experiencias traumáticas que pueden ser lo que detona este TLP, pues claramente también generan que haya ciertas conexiones neuronales diferentes desde estas experiencias tempranas adversas. Desde el concepto de la neurodivergencia se entiende cualquier divergencia significativa respecto a lo neurotípico. Las personas con TLP lo que tienen es una hipersensibilidad a los estímulos emocionales y afectivos. El sentir las propias emociones duele tanto y se sienten de una forma tan intensa que obviamente desorganiza los pensamientos y genera estas conductas que durante mucho tiempo hemos llamado conductas disfuncionales y desadaptativas. Y no es que no lo sean, pero se han provocado o se han generado por este funcionamiento del cerebro diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!